Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, mi amor te quiero Sin ti en mi vida no tendrías sueños, ven dame un besoso que tanto quiero No, no, no Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte, mi amor te quiero más, te amo de verdad Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte de esta vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti ¡Fueba, güey! ¡Fueba, güey! Sino azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti Sino azul son tus lindos ojos, media luna es tu linda boca, como olas es tu lindo cuerpo Todo me gusta de ti ¡Fueba, güey! ¡Fueba, güey! ¡Fueba, güey! Eres mi alma, eres mi cielo, eres mi vida, vida, mi amor y te quiero Sin ti vivir no tendrías sueño, ven dame un beso que tanto quiero Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte, mi amor, te quiero más, te amo de verdad Hoy quiero sentirte, hoy quiero decirte, diste vida, mi amor, alegra mi corazón Todo me gusta de ti Cielo azul, con tu lindos ojos, media luna, esto en la boca, humo, olas, esto en lo perifón Todo me gusta de ti Cielo azul, con tu lindos ojos, media luna, esto en la boca, humo, olas, esto en lo perifón Todo me gusta de ti Claro